Veréis, chicos, lo que realmente tuvo gracia fue aquel golpe en el banco de Shikakus. Estaba echado en la hierba, se me acerca uno y me dice, ¿qué haces? Y yo le digo, descansando. ¿Descansando aquí? Como si estuvieras en la playa en un parque, me tomas por gilipollas, es que no puedo descansar, ¿o qué? Bueno, pues me trincaron y empezaron a hacerme preguntas que si esto, que si aquello, querían que soltara la lengua a fondo. ¿Qué iba a decirles? No sé nada en absoluto, hablar yo una mierda. El que manda me dice, hoy vas a cantar de plano. Yo le digo, está bien, te diré algo, vete a joder a tu madre. Luego me cae una lluvia de golpes, bim, bam, bum. Bueno, ya me visteis en el periódico, tenía la cara hinchada como un globo, de verdad. De modo que cuando recuperé el sentido, resulta que me encuentro de nuevo frente a ese cabrón de mierda que me dice, ¿vas a hablar ahora, cabrón? Y le digo, ¿pero qué haces aquí? ¿No te dije que fueras a joder a tu madre? Creí que me mataban. Pim, pam, pum, cabrones. Me dejaron como un tomate maduro. ¿Qué crees? La historia de esos momentos eres gracioso, muy gracioso. ¿Qué insinúa? Dile. Pues nada, esa historia tiene mucha gracia. Eres un tipo gracioso. ¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo? Sí, claro, eres gracioso. Me refiero al modo en que cuentas las cosas. ¿Gracioso por qué? ¿Qué tengo de gracioso? Vamos, Tommy, no lo interpretes mal. Espera, Anthony. Es mayorcito, sabe lo que dice. Contesta. Cierto. ¿Gracioso por qué? Yo... ¿Qué? Yo solo he dicho que eres gracioso. Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? Quizá como un payaso de circo. Te hago reír, ¿crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? No sé. Es por como cuentas las cosas, ya sabes. No, no, yo no lo sé. Lo dices tú. Tú eres el que dices que soy gracioso. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, eh? Dime, ¿qué tengo de gracioso? Oye, no bromees conmigo, Tommy. Será carón. Me ha descubierto. ¡Casi se la pego! ¿Habéis visto cómo tartamudeaba? ¿A que estaba temblando? A veces no sé qué pensar de ti, Henry. Seguro que no aguantarías un interrogatorio. Es increíble. Oye, ¿qué te ocurre? ¿Por qué te recuelgas? Creí que era un madero trincándome. ¿Habéis visto cómo se me colgaba del cuello? Es como un buitre. ¿Qué quieres? Verá, ese muchacho está preocupado. No sabía si traerte la cuenta. Dice que si puedes pagarle la nota. Claro, no hay problema. Que lo cargue en mi cuenta, claro. De eso quería hablar contigo. Ya sabes que no es esto solo. Ya van siete de los grandes. Me debes siete billetes. Siete mil pavos no es ninguna bobada. No quiero pasarme de rosca ni nada. No quiero pasarte, ¿eh? Hombre, me alegro de que no quieras pasarte. Bueno, no quiero faltarte al respeto. ¿Y me llamas cochino gorrón delante de mis amigos? ¿Sabes? Eres un jodido mamón. Con el dinero que gastamos en esta mierda de local. Vamos, no te pongas así, por favor. ¿Serás capullo? Vamos, lárgate de mi vista. ¿Habéis visto? Os parece gracioso, ¿eh? Tienes... ¿Y tú qué coño miras, eh? Yo nada. Yo te daré cuenta. Desaparece. ¡Agresivo! Bien, Tommy. ¿Habéis visto qué capullo? Exactamente. Y tú deberías hacer lo mismo, ¿no? Eres muy gracioso. ¡Otra vez! Ya está bien, Henry, ya está bien. Oís, ese capullo me pidió la semana pasada que bautizara a sus hijos. Le he bautizado a él y por eso yo cobro siete mil dólares. Así que la deuda queda saldada. De verdad que eres muy gracioso. ¡Ya basta, ya basta!